Yo la quería más que a mi vida, como a mi madre la amaba yo Y su cariño que era mi vida, mi único consejero era su amor Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo, acompañado de mi dolor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu falsidad Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Yo la quería, con todo el alma, como se quiere una sola vez Pero el destino, cruel y sanguimiento, quiso dejarme sin su querer Solo la muerte, arrancar podría, a que viviría de nuestro amor